La Biblia ¡Gracias! 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 ¡Attención a los judíos de percorrido! ¡Es un espectáculo indescribible! ¡� dünyada! ¡Arable en el video! ¡Vad, Antonio! ¡y ahora no! ¡Vai! ¡Mario! ¡Vai, Mario! ¡Vai, Mario! ¡Vai, Mario! ¡Vai! ¡Vai, Mar, Jiuisi! ¡Axi! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Solo tu, allora no te lo doy tu stai per raggiungerli quando tu stai, mi riesci a tornare a tu loro. Bravo tu, rientro a te e a tutti i ragazzi e a tutti i ragazzi e a tutti i ragazzi. E' una brava compresa. Sono pronte, attenzione, stanno per partire, lasciare libero al percorso. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡ whether it's a ornith only our time go to people in the inalacia! ¡¡Va Katerina ! ¡Va Katerina ! ¡The world'sdes undista, say! ¡Va Katerina ! Poge 올라 Oops, affまだ on strategy ge guitars, eb idiot andria then you stay away. Y chaque time the game is neverían to prove anything, I am the problem being playsin' the both of us but doing reusable ваши performing career positions as little 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 assych v cities proven at it as little as little as little as little as our uh commonities so Пос read . ¡Gracias! 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 Venuti. Venuti. Allora ragazzi, come avete trovato questo percorso? D artistico a woreạ? E il ritorno, la seconda parte del percorso di salita, com'è stato? ¿Voi? Pero hay algo tiempo que entren cada día ¿Cómo se hace una vez? Lo que hace uno en el día ¿Vale? 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 ¿Cannos? ¿No? ¿A dónde? ¿Y acción, 10 minutos. ¿Vale? ¿Ahora? ¿Vale? ¿A qué es un poquito. ¿A que? y todos nosotros hacemos un aplauso a estos chicos que nos han honorado en la presencia y recomiendo que continúe a correr porque correr es salud ¡Eco, es venida la partida! ¡Due gira! ¡Due gira! ¡Due gira! ¡Due gira! ¡Efecto! ¡No, estos atletas! ¡Lo estoy身ando, lo estoy身ando! Just have a guardar! ¡Vaí, andreos! ¡Voa! ¡Andréa! ¡Vai! ¡Vaí, andréa! ¡Vaí, andréa! ¡Vai! ¡Gracias! 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 Amatori, Atletica Trigiano, Rusciglio, Cristian, Atletica Marathon Santeramo, Lanotte Umberto, Atletica Barletta, Angione Andrea, Barine Flower Terlizzi, Cattavo Vincenzo, Fiamma Giovinazzo, Colaganni Francesco Cus Bari, Friterico Vito, Barine Flower Terlizzi, D'Aquino Michele, Ronchi Cristian, De Pergola Elio, Bianco Verde, Giovinazzo. ¡Gracias libero al percorso! ¡Partenza! ¡Effettuata! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantaggio! ¡Forza! ¡Andera! ¡Fantaggio! ¡Amplica, amplica! ¡Ancora, andera! El atraso que sebrava en polmagine... ¿Qué es sucedido? ¿Y acabaste el aceleración? ¿Y está un poco brefando? ¿Y tiene tanta energía que hay probado solo durante el último giro? Y también tú, ¿de cuántos años le dices? Ah, entonces, aquí tenemos una campeonesa en el ba, entonces continúa este tuyo talento y te recomiendo que luego te vayamos a ver en las próximas ediziones del Giro de la Arte. ¿Puedes dar un saludo a todos los guantes? Un saludo a todos los guantes. Gracias. ¡Atención y estén agliati a la partencia! ¡Lasciate vivo el percorso! ¡Mettetevi a lado! ¡Mettete vivo el percorso! ¡Mettete vosotros! ¡Mettete, Giorgio! ¡Apri con la parcata! ¡Giorgio! Attención, la staffeta que precede los primeros atletas. Al primer lugar se confirma Alverga Alfonso del Fiamma Limpia Palo, distanciado, seguido. 106, Palasciano Fabio, atletica a loco rotondo, segue il 92, Cristandano Giuseppe, Barine Flower per Mizi. 106, Palasciano Fabio, atletica a loco rotondo, seguido. 107, Pietro, atletica a 100. 107, Pietro, atletica a 100. Oh, lo ho detto bene. 107, Pietro, atletica a 100. 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 ¡Gracias! 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 ...dalle nostre aziende che ci supportano nel Giro degli Atti ...dove partecipano qualcosa come 1.700-2.000 persone portiamo in campo anzi sulle strade di Conversano del Borgo Antico chiuso al traffico liberato dalle auto per 4 km su un percorso interamente sulle Chianche di Conversano algo como 7,800 niños de asilo nido y escuelas maternas a las que hemos donado la t-shirt de la manifestación. Son venidos y participarán a una manifestación también representantes de 52 parroquias de la diocese Conversano Monopoli oltre a todos los niños y niños de la escuela elementary y media con genitori, nonni, zii, etc. I primi partono qui davanti alla torre del Caganale e gli ultimi sono oltre la torre cilindrica. Il tutto si snoda per 4 km e nel giro di un'ora abbiamo concluso. Vi invito, qualora vorreste essere con noi, anche a partecipare senza aver fatto l'ispizione perché invitiamo chiunque a percorrere questo circuito perché è di una bellezza straordinaria. Si svolge in sostanza nell'arco del bordo antico più alto della parte più alta della cittadina e poi scende giù verso il Casal Nuovo dove ci sono queste strade di 350 metri ciascuna tutta su Chianche e si fa l'ambiente dietro. Oltre questa... Tredicesima classificata Antonia Last Tredicesima classificata